Queridos amigos que nos veis en el canal, estoy en Cerdillo de Sanabria, ¿no? Este es un pueblo alado de Trefacio. Este es el padre de Fernando. Aquí Fernando está con un precioso mastín, con sus enormes carlancas típicas. Esto es la Sanabria profunda. ¿Este cómo se llama, Fernando, este que tienes aquí? Se llama Rabón. Rabón, precioso. Rojizo. Este negro, este negro se llama Dante. Dante. Es un pastor alemán de color negro. ¿Cómo se llama usted? Yo, Pepe. Pepe, como dice Pepe, se llama Dante y es ideal para el pastoreo de las vacas, ¿no? Sí. La mayor parte de todos los perros pequeños, salvo tres que hay de caza, son para trabajar. Estos son de trabajo de ganado. Hay un setter, hay un braco, que ya, aunque ya no se caza y esté retirado, pero aquí está. Los perros no se desprende uno en la vida, porque son nuestros amigos de Rabón. Este es el único semental que tengo ahora mismo, la ganadería. El resto de perros están todos cazados. Este otro que está aquí con David. Un setter inglés, de la rama de Vitorones, de nombre Boy. A ver la pata. De nombre Boy. Boy. Este es el braco. Este es el braco Thor. Thor. Criadero de Zamora. De un criadero que has acogido de Zamora. Y estos otros. Pues está Tacher, la pequeñita chiqui. Tacher es este... La perra. La perra. Y luego un pastor vasco de Gorbea, Archay. Y la hija de Archay. Ah, ese es el pastor vasco del Gorbea. La hija. Y esta. Y esta, la hija, se llama Archay. Archay es el padre y la hija se llama Ranchera. Ranchera. Este es Archay y la hija, Ranchera. Y esta chiqui. Y esta chiqui. Fernando, ¿cuánto te cuesta a ti, de pienso al mes, la jauría enorme de mastines que tienes? Pues bueno, entre todos nos están comiendo un pale al mes, mes y diez días. Son 50 sacos y cada saco a 11,50 va saliendo. De peso. De peso son unos 20 kilos. De 20 kilos. De 20 kilos. 50 sacos de 20 kilos. Sí. Al mes. Comen mañana y tarde de los mastines. Mañana y tarde. Aproximadamente, ¿cuánto come un mastín en unidad? Se puede comer tres, cuatro kilos fácilmente. Tres o cuatro kilos. Ahora en este tiempo frío sí suelen comer más. En verano comen menos porque el calor no los agobia. Pero sí, suelen comer mucho. Ah, de castaño. No es un lado de castaño, eh. Bueno, bueno, impresionante, impresionante la imagen que tenemos aquí. Hostia, ojo, eh, para andar con él. Tenemos aquí un perro, un perro. Uno. Doctor Gastán. Caraña. Bueno, no un perro. Aquí hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce perros. Y en Mastines solo hay dos. Mastines solo hay dos. Este y el otro grisáceo de ahí. Ese es el jubilado. Ese es el jubilado. ¿Cómo se llama? Este se llama Baltasar. Baltasar. Este es Baltasar. ¿Y tiene, cuántos años tiene? Trece. Trece. Trece años, ostras. Este ha batido el récord. Este es de los primeros que yo crie. Baltasar ha batido el récord de todos los perros Mastines de la zona. El asturiano que nos salió, eh, antes. Mira, ahí está el asturiano. Ah, sí. Este, ¿cómo lo llamáis? Asturiano. Asturiano, sí. De nombre. De nombre, sí. Es un border collie proveniente de Asturias. Sí. La emoción que me causa ver tal, a mí que me gustan los perros, es indescriptible. Claro, y esta es la otra, la perra. Ah, y esta. Ginger. Esta de la banderita, el collar de la banderita, se llama Ginger. Y el otro de la banderita se llama Dante. Y este Dante, que ya os lo he enseñado antes. Enseñala aquella, mírala. Mira aquella. Os voy a enseñar ahora una cría, nueva. ¿Le tenéis puesto nombre ya? Sí, se llama verduga. 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 Fernando, ¿el lobo se hace ver, se deja ver por aquí? Se deja ver, pero los perros mantienen a raya la flotación. Llevamos seis años sin un ataque ni nada. Lo último que nos mató fue un ternero, hace seis años, ahí abajo, y una yegua, el anterior ataque, con una semana de diferencia. Pero desde entonces me leí a meter perros en las vacas para tener daños cero. Sé que el umbral de rentabilidad en perros, gastos y beneficio que dan son 17 perros en vacas, pero no es exacto porque pueden estar separadas, pueden quedarse una hacia atrás y parir. Entonces tengo un entorno de unos 20, no suelo bajar de 20, para que la explotación esté segura y las vacas pueden estar separadas. Porque ahora mismo tengo aquí unas 39 vacas con terneros y en el otro lado hay unas 78, más las novillas que suelen estar separadas, pues entonces el lobo puede ir a cualquier lado y los perros no son dioses y no se pueden ir a todas las esquinas. Entonces hay muchos perros y ellos mismos ya eligen dónde ponerse. O sea, este es, me habéis dicho, que se llamaba... Baltasar. Baltasar. Y tenía un hermano que se llamaba Tigre, pero si eso me iba a hacer que salga. Esto, ¿usted cómo se llama? Es la madre de Fernando. Yo me llamo Luisa. Se llama Luisa. Aquí está con el cachorro, que ahora va a agarrar Luisa a la cámara y voy a coger yo... Yo qué sé, yo a lo mejor saber si... El cachorro. Yo me puedo enterar porque yo tengo... Pues tengo una foto de la madre de ella cuando era pequeñita. Por las vacas. Toma. Rabón, el perro de las carlancas que os he enseñado anteriormente. Y el abuelo Baltasar. Y el abuelo Baltasar. Y la madre se llama Gitana. ¿Lo has visto últimamente? El lobo sí se deja ver bastante. Aquí es una zona de mucho tránsito. Y al ser una zona estrecha, hay dos carreteras. Hay una carretera que subes a San Ciprián. Entonces el lobo cruza esa carretera. Te avisa a la gente. Ay, pues mira, hemos visto el lobo cruzar hacia la ganadería. Luego, pues a las seis de la mañana, siete, lo ves cruzar aquí la carretera del pueblo hacia las vacas. Los perros siempre están alborotados a primera hora de la mañana. Siempre están más alterados porque saben que el lobo anda cerca. Son cosas que sí, indicios de que el lobo hay. Y verlo, yo lo he visto la semana anterior, al oscurecer, pasó por encima de estas terneras por dentro de la cerca. Y los perros salieron hacia él y lo llevaron hacia el otro término. Pero, claro, hombre, tiene que haber lobos. Si no, mal vamos. Además que aquí estamos ya, al lado izquierdo, estamos en la sierra. Claro, a ver, yo tengo la sierra a unos 20 kilómetros. Claro. Trefacio está a cinco kilómetros del puente de Sanabria. Es decir, que estamos a unos siete kilómetros o así, ¿no? Sí, más o menos, siete o ocho. Del puente. Sí. Entonces tenía muchas ganas de venir aquí a verlo a él. Vaqueros, los pastores, la autenticidad del mundo rural. Bueno, aquí está David, que le enseña el colmillo. Ya veis el colmillo. Me voy a acercar aquí. Lo afilados que los tiene. Es pequeñito. ¿Cuántos meses tiene? Un mes y medio. Tiene un mes y medio. Dos meses más. Y acompañará a los otros perros en el pastoreo de las vacas. Un saludo para los amigos. Es la primera vez que me ven. Esto lo tiene para protegerlo de que tiene tal cantidad de perros que, lógicamente, y de lobo también, ¿no? Lobo aquí es mucho. El lobo me dicen... Para protegerlo de lobo. Sí, las carrancas. Me dicen que el lobo por aquí es abundante y se ve con frecuencia. Que sufre, de vez en cuando, algún ataque, que le ha comido alguna ternera. Sé que le ha pasado alguna de estas cosas, de las terneras recién nacidas. Estos son los perros que defienden a nuestras vacas y a nuestras ovejas, que tienen esta mirada noble en la que me veo reflejado. En fin, es un gran día para el canal. La cabrera, que está nevada, como veis. Claro, pero no solo siendo la cabrera, yo tengo a 20 kilómetros el puerto y en el puerto hay mucho lobo. ¿El puerto de...? La sierra, no, es la sierra de Murías y Cerdillo. Ajá. En diferentes zonas se le llama de tal manera. ¿Hay otro pueblo más adelante para ir? El de ahí arriba, unos 700 metros, Murías. Ah, ese es el último. Ese es el último, ya. ¿Ahí qué gente podrá ver? Cuatro o cinco personas. Solo. Aquí esto está de cierto. ¿Y en Cerdillo? Seis, no habrá más. ¿Seis personas? ¿Seis habitantes, seis casas abiertas? Seis casas abiertas. Eso es. No habitantes, habitantes seréis 20. Bueno, durante todo el invierno, que al final lo que cuenta, habrá seis. Empadronados o apuntados ahí en el pueblo habrá más, sí. Sí, sí. Pero viviendo ahí de quieto hay seis. Ajá. Tres familiares y... Eh... Mis padres, mi tía y dos vecinos más. ¿No sufres la soledad? Se sufre, hombre. Es un... Tengo 25 años y al final pues requieres una vida social que aquí no tienes. Te empleas en trabajar, que es lo único que tienes que hacer. Trabajar y trabajar. Pero vamos, al final es lo que es. Pero a ti te satisface. A mí mi trabajo me gusta mucho. Vale. Vale, ya. Este es el mundo de los perros. Vale. Aquí hay otros que todavía no habíamos saludado. Esta mastina, la agradora, se llama pantera. Este que se me ha acercado, ¿cómo? Este... Este otro que está aquí con pantera, se llama tigre. Tigre, bonito. ¿Ven? Son dos mastines característicos. Pantera. Pantera es muy ladradora. ¡Wow! Es una mastina de mediano tamaño. Este se llama Cabo, es hermano de Rabón. Este es un hermano castrado. Ajá. Nunca me gustó para sementar, me gustó más el hermano y a este pues hubo que seleccionarlo para trabajo simplemente. Sí, para que no se produjeran cachorros indeseados. Por ejemplo, Rabón, tiene allí gitana, que tiene tres cachorros, ahí tiene dos de ellos y son idénticos al padre. Esta es gitana, que es la madre del cachorrito que hemos tenido antes en brazos. Que tiene otros dos preciosos cachorros, que me voy a acercar. Ahí están los cachorros, que se va a quedar Fernando con ellos. Este blanco y este rojo, Rabones. Fernando, ¿cuántos perros tienes en este momento aproximadamente? Adultos hay 25, más cuatro cachorros de seis meses, más tres de mes y medio. En total, treinta y algo. Treinta y algo en mastines solo. Treinta y algo en mastines. Estos dos cachorros junto a la de casa van para las ovejas. ¿Tienes ovejas también? Tengo 50 ovejas. 50 ovejas. Y bueno, las vacas ya tengo el cupo hecho. Ya hay 29, me parece que hay con las vacas. Y en las ovejas tendré cuatro perros. Fernando tiene una enorme cantidad de perros. Le encantan los perros de todo tipo. Tanto careas como pequeños mastinitos que tenemos ahí de la última camada. Que se va a quedar con ellos. Los tiene de diversas, de múltiples razas. Desde coli, braco, etc. Ahora nos está... ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Qué cara tiene! ¿Cómo se llama? Este navegante. Navegante. Precioso nombre. Y estos son hermanos del otro que hemos tenido antes. Sí, son hermanos. Estos son dos más. Este se ha hecho más grande, ¿eh? Sí. No, porque... Te explico. Estos dos los ha criado la propia madre. Y aquel lo ha criado una madre adoptiva. Ajá. Se los separé porque eran muchos para la perra, la gitana que es vieja. Y le dejé dos. Y los ha criado mucho más sanos y más grandes y más gordos. Tú eres un vaquero, amen que pastor, porque tienes 40 ovejas, me dijiste. Y entonces, edad, ¿cuánta tienes, Fernando? Yo 25 años. Tiene 25 años, es jovencísimo. Ha estudiado. Fernando no es el típico pastor que estamos acostumbrados a ver por la zona. Este pastor, Fernando, ha estudiado. Y entonces, ha elegido la vida esta en un pueblo pequeño de... Esto es la mediana Sanabria o como diríamos. Esto alta, a lo mejor. Alta Sanabria. Las montañas que tenemos ahí en el horizonte, que es la cabrera. Sí, es cabrera todo. Eso de allá, lo que está nevado, parece que hay un nevero allí. Hay algo de nieve, sí. Aquí atrás había algo, pero como ha hecho algo de calor... Señálamelo... Pues, aquí todo es cabrera. Eso es la cabrera, sí, señor. Toda la cordillera aquella es cabrera. El otro lado, está León, y cerquita de allí, no sé si en esa vertiente, está lo que llamamos las médulas, ¿no? Creo que sí. Creo que está bastante cerca. A unos 20 o 25 kilómetros de ahí, de la vertiente que da al naciente, está la provincia de León y las médulas. Es el sitio donde los antiguos romanos explotaban la minería del oro. ¡Qué maravilla! Pues estos dos van para las ovejas. Se nota que son hijos de rabón porque no tienen rabo tampoco. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho es el único... Ese pequeño, ¿cómo lo llamas? Ese se va a llamar verdugo. Ese verdugo. Verdugo, la hembra verduga y este navegante. Y este navegante, el blanco. Sí. ¡Avegante! ¡Qué precioso! Y ahora pues lo saqué por la mañana para que mamaran un poco a la madre porque dentro de poco ya se les acaba la... La madre es esta, sí. La madre es esta. Sí, esta es la madre que se llama... Gitana. Gitana, sí. Dentro de poco ya hay que quitarle la leche. Hay que destetarlos. ¿Cuántos tienen ya siete semanas, seis? Eh... Pues van de camino a los dos meses, sí. A los ocho semanas. A las ocho semanas ya se pueden destetar. Vamos, ya... Yo los he destetado ya. Ya tienen dientes... Se le nota ya a la madre cuando ya no quiere darle... Claro, porque tienen dientes y los tienen muy afilados. Es que... Es que son muy bonitos. Es que esto es una maravilla. De la que no hay que perder ningún detalle. Este rabón precioso. Es una preciosidad. Y van a ser igual de grandes que el padre. Sí, 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 sí. El padre estando gordo en verano... No, no, este es... 85 kilos los coge. Sí, 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 sí. Está ahí el que tengo allá. Se le ve la hechura, se le ve la hechura y...